Juanito Si abuelita Hiciste lo que te dije Si abuelita Ya te reparé la silla Te la puse bien buena Le puse su base Para poder poner el cojín Pa' ver Ay Juanito Bueno pues Sacate 100 puntos Estás convertido en todo un carpintero Tapicero Si abuelita Yo te la arreglé con mucho cariño Porque yo sé que esa silla tuya Es una herencia de mi bisabuela Si Juanito Hay que cuidarla y bueno Y seguir puliéndola Si abuelita Yo te la voy a seguir Arreglando Y puliendo Y bueno Y si es posible Mantenerla bien pulita Todo lo posible Gracias Juanito Gracias amigo Bueno abuelita Que la disfrute Gracias 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 Gracias.